Le tocó despertar el grupo, ¿no? Porque también fue perdiendo los 45 segundos ¿Qué le dejó este partido y cómo llega el equipo para arrancar ya la parte final del torneo? ¿Le gustó el debate de que el partido es ese millonario que usted quiere ver en las finales? La respuesta tras el gol me parece de lo mejor, ¿no? Los minutos siguientes que han desenvocado después de marcarlo, pero también se parece que ya parece que teníamos un portón león y un portón león y hemos conectado la emoción hemos hecho creo que son casi cuatro ocasiones en nada, cuando lo han marcado, apagado y a través de meter el partido en una situación de vida y no teníamos por qué encima teniendo muy claro que el hombre libre era era Alex y venga a traer la pelota en el eje donde más blanco sabía de llevarla rápido a Alex y tener salida por allí o tener continuidad de intermedia con Fabián o tener continuidad de intermedia con May y siempre cuando nos movíamos hacia ese lado teníamos salida y le dije, pues no hombre para otro lado y hemos hecho tras dos o tres y la entrada de segundo tiempo y la entrada de segundo tiempo también ha sido luego hemos pasado un tránsito de confusión en el que no nos hemos distanciado que la gente de media ha interpretado no muy bien cuatro cuatro pasadas pero han sido cinco minutos luego ya ha sido la terminación es buena la terminación es muy activa la terminación es muy activa muy buena profesión y con la vuelta de lucha entonces matizando pues soy yo buenas noches Chivas Estelón de Cargol Radio de estas intermitencias que ha tenido un millonario a lo largo del torneo ¿hay alguna preocupación pensando ya en la guerra final? porque lo hemos escuchado usted en mi corriente de la defensa donde hay veces sale tranquilo hay veces sale muy preocupado hay veces sale como en el día de hoy con esa tranquilidad relativa si pero tener tener continuidad no hay ningún equipo que la tenga quizás también tiene que ver con el nivel de autosigencia que no lo tienen con las cosas y algo y lo tenga aquí yo a ustedes no me gusta nada no me gusta eso lo digo lo que no me parece también y lo puedo explicarlo o sea pero eso no quiere decir que no sepan los seres humanos que no sepan evidentemente todos tenemos fluctuaciones las tenemos nosotros en el ánimo sin necesidad también una actividad como esta o sea pero a lo que se vuelvan muy prensivas también las participo con ustedes quiero decir podría esconderla en el programa y decir la verdad y en el salario se trata de un marco y lo digo a ver pero es verdad que todos los equipos pasamos dentro del mismo partido fluctuamos por momentos ¿no? Jorge Antonio Cortés de R6 en la radio de Ollantel Palón el ingreso de Anissa lo mismo que con tal varón pero de entender que usted no estaba contento con el resultado aunque era a favor dos por uno por eso son los cambios ¿cuál era la idea? no, me parece que en aquel momento era bueno que a Fabián había sacado también una y era bueno ajustar bien a correr por dentro sacando un poco a Mo y luego Mo estaba haciéndose muy relevante muy relevante cuando participaba con los coches pero menos relevante cuando participaba mucho y entonces para eso modificar el dibujo y pasar con dos a sacar a Harry que después da continuidad que nos puede dar conducción que nos puede dar eso pensaba uno que nos podía ayudar ha salido bien pero si sale si sale mal de la cómica con patrón con mi papelón pero como salió bien no va a sacar mucho de Harry muy bueno entonces él entra y aporta muchísimas cosas y con modificado un poquito a los tres ya jugaron así en Neutronom ya jugaron así tanto en realidad o sea a los tres y por delante de Aero yo creo que también también ha coincidido la situación de gol con un poquito más de desánimo de ellos también tenía más jugadores por detrás de gol que por delante hasta cuando la tenían ellos hasta cuando la tenían tenía más que por detrás que por delante eso también nos ha ayudado a los tres somos a ver Juan ¿qué tal las cosas que hay de tiempo en dos cuestiones sinfátiles la primera que balance haces de esta primera mitad de la primera mitad de la temporada hasta los peor y los segundo la segunda ¿qué esperas hasta los peor y cuán importante es ser cabeza de serie a los tres de la mañana yo creo que sí más allá de que pases no te asegura nada de cuál es seguro pero inicialmente parece que es algo que siempre es mejor recibido por todos jugar el segundo porque si cometes un error la salida si cometes un error la salida pero no sé no sé exactamente si te da una posición lo que sí te sirve es para lo que has hecho en el todos contra todos y lo que no es que no hayan sido el primero que no se hubiese gustado que ha habido otro equipo que le ha hecho un error que le ha hecho un error que le ha hecho un error que le ha hecho cinco meses y no te han hecho un error ¿no? 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 en el partido ¿qué balance haces en estos últimos cuatro meses también has multa de la semilla es difícil ser reduccionista hacer balance además encima tú no hacías tanto tiempo hacer balance que hagas que comentes en reduccionista no, no es fácil te digo de verdad no sabía que hiciste con qué me quedaría con qué no me quedaría que balance hago de verdad quizá con la disposición que tienen de esos jugadores para continuar mejorando y involucrados que uno siente en la forma de manejarlos virtualmente y en la forma de manejarlos futbolísticamente lo imagino que les pasa a los últimos tiempos lo que sí está claro es que el equipo está en obras seguimos en obras pero 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 eso todavía es la más ilusión por si iba haciendo cosas profesor Lino muy buenas noches la pregunta bueno son dos en realidad son las siguientes ¿qué tanto le gustó el equipo cuando tuvo en la cancha a Otálvaro a Mayer y a Vázquez juntos que tan claros los vio y qué posibilidades había de verlos como inicialistas en partidos futuros estuvieron por una estuvieron por una de ustedes la verdad tiene eso gente que mezcla un inclusivo por qué no depende de qué animada qué circunstancias se puede dar y la segunda ¿qué tanto le puede la infopoda le molesta a usted que se hable del futuro de ahí los play-offs cuando ni siquiera se terminaba campeón a ti yo te voy a hacer el franco no sigo mucho ¿qué pasa? ¿que no paga la rara eso? que se va para el nacional que se va para el nacional pues a él lo veo bien a él lo veo tranquilo de verdad no porque hoy ha hecho esto es que nos hemos conversado y está trabajando mucho con eso pues no sé él pertenece a Calas ¿no? sí ya tendría que preguntarle a los de Calas lo importante es que mientras esté con Azul no hablo de esto ¿eh? no hablo de lo que hace todos los días y si hay un vestigio de que él quiera quedarse con la Azul lo que vamos a hacer con la Azul igual no sé no sé por eso yo estoy poniendo estoy hablando con ustedes un poco así pensando en lo tanto pensando juntos yo no igual pero pero mientras haya en verdad que que es que es la 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 que pasa que también me imagino que el movimiento como está rindiendo no sería extrañar que pueda tener opciones de otro calado igual igual no son de Colombia ¿no? que no quiere decir que la Fuerza Nacional no que está buena y es que claro que no haya alguna posibilidad yo lo veo feliz no es por nada yo lo veo feliz en este contexto no se me parezca a mí también estoy metiéndome a en su cabeza y eso no es mi vida ¿no? 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 Profe buenas noches ¿le preocupó algo en el primer tiempo el tema de que teniendo cuando se perdía la pregunta tres volantes de marcha de llegar al tanto y con una sin suerte sin meterla pero siempre hemos muy discutido con Valón y eso genera tres cosas y encima y encima nosotros curiosamente no usar determinada zona donde evidentemente teníamos porque el primer rival que le salía a Alex era quebrado es el primer opositor que tenía a un esfuerzo de echará pero ellos claramente caídos para el otro lado y nosotros teniendo claro que ese era el lado para fijar para salir por ahí vengan a insistir por ahí porque decidíamos seguir entonces por eso ha parecido que sufríamos curiosamente por el lado donde venimos la vida de rival pero no no lo siento que tenga que ver con los jugadores que hay porque nosotros hemos elegido una conducta inapropiada por el título de partido de hoy que piensa que debería cambiar o que cambios tiene en mente en cuanto a la inmóvina y que piensa que tendría que trabajar millonarios de cara a estos cuadrangulares nosotros ahora tendremos como como todos los cínicos ¿no? asentar estructuralmente las cosas que ya tienes hechas y luego tomamos cada partido como una de distinta y elegir los hombres que entrenamos y no nos para cada una de ellas lo primero vamos a ver el rival y lo va a partir de allá todo enfocado al contrario lo que no es el nivel de millonarios de cara a la final es un pregunto si lo supieron lo decían se lo digo porque en los últimos cuatro partidos no habría dejado esa imagen que si entregó millonarios con los equipos grandes ganamos de su autoridad le preocupa ese hecho de que en los últimos 25 minutos desde el nuevo tiempo frente al Deporte Solima se vio chispa de ese millonario que le había acostumbrado ha habido cachos y si te das cuenta siempre tiene que ver siempre tiene que ver con el nivel de dificultad en función del nivel de dificultad respondió el contra respuesta entonces yo creo que la vida es sí misma el nivel de dificultad porque el premio es muy grande seguir en la fiesta grande y seguir en la fiesta grande hasta poder llegar si Dios quiere a donde todos queremos llegar lo que pasa es que tenemos que llenarnos si no mal vamos entonces yo creo que Dios no tiene que ver más con determinados estados emocionales que parece que tienen un regulador que se apunta en función de eso una cosa de locas pero por ejemplo la alianza petroleral es el último que hubo un partido ahí fue la que quedamos los palos de unión autónoma de minuto 35 hasta el final del partido fue como nunca venido pero y Medellín inclusive el primer tiempo es buenísimo si os dais cuenta en uno de esos partidos los pusimos por la idea porque este equipo cae que se ha puesto por delante creo que no hemos perdido por el tiempo por el tiempo entonces sí que hemos dado vuelta a una cosa como el 0-2 de Huila ahora hoy también pero cuando se han expuesto y no aunque ese día en Medellín tuvimos ocasiones antes que el rival buenas además no nos pusimos por delante en Petroquiai tuvimos ocasiones antes que el rival no nos pusimos por delante inclusive en la zona con la de Rafa o sea que si nos ponemos por delante con aquellos tres partidos seguro que la sensación que hayas es por delante pero pero sí que había algo de eso evidentemente tenemos que bueno el premio yo creo que es tan bueno como para desengancharlos lo que parezca es el mejor o el peor eso ya no es el peor de los pausos que eso ya no va a pasar profesor buenas noches dos preguntas la primera ¿cómo ha sido su experiencia personal en el fútbol colombiano ya cuando ha terminado la primera parte del torneo y si también pudiera entregar un concepto ya que estamos a pocas semanas de campeonato mundial tanto de la selección española como de la selección con muchas gracias a nivel personal me he sentido bien y he conocido gente más de eso de aquí ya aunque me vaya ahora mismo ya ya creo que llevo en mi corazón seguro pero en la agenda la gente que ha de ser que no lo casi salientes cuando me regrese sobre todo la gente que trabaja alrededor de equipos más rarillosa más allá de los chavales si no es que la diversa entonces a nivel personal muy lleno ya 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 muy lleno y luego lo otro mira nosotros en este tiempo nuestra selección ha dependido mucho 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 del nivel que han llegado los jugadores del Barça a los campeonatos nosotros tenemos tiene mucho que ver en cuanto a lo numérico y en cuanto a lo futbolístico el estilo que lo que más se ha estado haciendo en este tiempo entonces a todos nos va a quedar en esa pequeña duda pero yo creo que en el espacio conviviente y teniendo claro lo que esos jugadores son yo me animo a pensar en el momento de nuevo y la selección en Colombia yo creo que pasa un poquito de lo mismo pero si no a ustedes curiosamente tiene cada uno esa dispersión que les permite tener un nivel futbolístico alto individualmente con ese mes donde se van a reclutar y la autoestima que tiene es como en toda la sección en Colombia porque ha hecho tan bueno ha hecho tan bueno el narcisificatorio que se siente autoestima en cuanto a que se vuelvan a juntar esa gente que se han sentido bien durante todo ese tiempo y se tienen confiando en los otros esa supuesta individualidad que tienen la carga lejos va a hacer que se meje bien de nuevo luego si la tirarán fuera la unidad dentro los vamos a ver en el futuro no yo no ni nadie no lo sé en el español igual igual la tiramos fuera pero yo creo que son dos equipos que están llamados a con su estilo propio de que de los dos a ser protagonistas del viento me lo voy a hacer hijo mío ahí ahí usted sabe se ha visto que cuando se ataca el cruz se ataca con velocidad de poder rápidos a veces se cae solo o también es porque vargas y rollo se hagan ataque y se vuelven muy despacio entonces ¿qué hacen? ¿por qué se ha visto? hasta ahora hasta ahora no nos ha pasado cada vez que tenemos ese tipo de conductas que nosotros atacamos a una velocidad muy alta como tenemos mucha gente por delante el valor inevitablemente a esa velocidad alta la equivocación es mayor no va a tiempo a que lo que atrás se cumpla hasta ahora nunca hemos hecho ese tipo de cosas nosotros tenemos la utilidad de pasos para que las dos se cumpla y los lugares regresan y una vez que ha regresado ya no pasa seguramente da eso pero por circunstancias de partido solo puede es que esto es público pero no es un sufrimiento de llegar porque cuando no se trata de tomar así tenemos determinados compromisos con el riesgo que sabemos que tenemos que subir también generamos muchas inestabilidades por lo que genera esa gente por delante de balones entonces tú volví a estas cosas a todo lugar no se puede llegar solo hay una forma de conseguir ese orden que creo que hemos tenido en todos los partidos que es tener una continuidad de pases mucho mayor que la que nos tenemos eso hará que los partidos no entienden que estén por lo que me dicen mi tránsito día y vuelta porque te quedan mucho más expuesto en el porqué pero eso te lo va a dar las alturas distintas yo he visto el partido por la figura de él también pero se me pone demasiada altura y muchos jugadores de espalda cuando hay una pérdida lo que pasa que cuando se generan ese tipo de posiciones lo que hay que jugar es a esa alta velocidad porque entonces no vas a quitar cuando la trasera se apunte y parece que estás defendiendo en medio del desierto la sensación de que tengas pero tiene que ver más con la continuidad con un balón como el otro gracias